¿Qué influencia podrá tener en el terreno de juego? ¡El balón para Núñez! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Y de vuelta al portero! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡La bola cruza la línea y se va afuera! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡La ha tocado en largo! ¡Es ahora o nunca! ¡Vaya reflejos del portero! ¡Están pasando la pelota muy bien! ¡Y la barre a la perfección final! ¡El portero recibe el balón! ¡El saque de banda! ¡Muchos pases fallados hoy! ¡Eso tendrá que mejorar! ¡No hay duda! ¡Eso es un penalti claro! ¡Bueno, lo van a expulsar! ¡Es una roja directa! ¡Al poste le llega el gol! ¡La volea! ¡Bravo! ¡Preciosa parada! ¡Y ahora qué podrá hacer desde aquí! Estuvo bien, pero el portero reaccionó rápidamente ¡Están esperando en el área pequeña! ¡Deseando recibir un buen pase! ¡Ese ha sido un cabezazo intimidante! ¡Sin posibilidades para el portero! ¡Aquí tenemos la repetición de ese golazo! ¡El balón para el Núñez! ¡Gran regate! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Estamos entrando en el tiempo de añadido! ¡Ha encontrado un hueco! ¡Bravo! ¡Preciosa parada! Pues la estrategia de juego de uno de los equipos se ha desmoronado después de esa expulsión ¿Podrá el rival usar su ventaja en la segunda mitad? ¡Es uno a cero! ¡El equipo perdedor tendrá los próximos 45 minutos para cambiar las cosas! ¡Completó el pase! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡El defensa tiene la pelota! ¡Ahí está Sánchez que tira! ¡Bien cortado! ¡Intento fallido por ganar la pelota! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Buena bola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Regatea hacia adelante! ¡Gran pase de cabeza! ¡Gran regate! ¡Bravo! ¡Preciosa parada! ¡Ahí va Vargas! ¡Podrán aprovechar este ataque! ¡Necesita volver al juego! ¡Ahí está Sánchez que tira! ¡Un solo cambio! ¿Tendrá algún impacto? ¡Incentrarán variar el partido con los cambios realizados! ¡El equipo va por el gol pero simplemente no puede marcar! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Vargas tira! ¡Qué lástima! ¡Ese tiro así! ¡Horripilante! ¡El arquero juega en corto! ¡El equipo gana por la mínima! ¡Pero podrán aguantar hasta el pitido final! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡El árbitro tiene que hacer algo aquí! ¡Oh! ¡Va a tener que ser cuidadoso porque le han amonestado! ¡Bueno! ¡Debería dar en el blanco desde esa distancia! ¿Podrá hacerse cargo y cambiar el partido? ¡Saque de meta en corto! ¡Bueno! ¡Se esforzaron mucho! ¡Pero no pudieron superar este complejo escenario!